Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ustedes están sintonizando Gama Radio, porque tu voz merece un espacio, aquí estamos. Y usted está en el programa de Million Cosas con Chobis, su servidora, que ya saben que, bueno, siempre tratamos de estar los jueves, pero si no estamos es por algo. Pero me encanta que el día de hoy iniciemos de una manera que, pues si ya se dieron cuenta, estamos en otro lugar, estamos en otra posición, y bueno, pues es bueno cambiar, ¿no? El cambiar nos ayuda siempre a mejorar, así es que cuando no es de una manera, es de otra. Pero el día de hoy tenemos un gran invitado, ya se dan cuenta, un joven. Es importante para todos nosotros porque yo no hago ejercicio, así es que inicia desde ese momento de, ¿por qué voy a hacer ejercicio? ¿Por qué vamos a hacer ejercicio todo? Ok, pues bueno, mira, creo que lo básico y en lo que tenemos que empezar todos es... Entonces, es muy fácil encontrar el por qué no hacemos ejercicio. Vamos a tener todos siempre un pretexto. Pero lo que está más todavía en el fondo es realmente qué es lo que yo quiero, ¿no? O sea, si yo quiero ser una persona que pueda salir al parque a jugar con mis hijos, pues si no hago ejercicio, si no tengo la capacidad de correr, de subirme a los productos con ellos o algo, pues la verdad es que voy a disfrutar y llego muy cansado a las noches. Hacemos 10 o 20 minutos de actividad al día, como salir a correr, hacer algún ejercicio con la familia, en la casa, en el hogar, en la sala. Eso con el tiempo nos empieza a dar una mayoría, que es la mayoría de personas pensamos que tenemos que entrenar para vernos bien, o para vernos mejor, o porque mi vecino se ve muy bien con las rayeras y yo no, o porque mi vecina ahí, pues le acaba de tener una hija y mira, la mes ya está con un cuerpazo como si nunca lo hubiera tenido o algo. Entonces, todos nos clavamos en el de entreno, porque me quiero ver mejor. Sí. Pero no nos vamos a lo importante que es, un rato lo dijimos en otra frase, pero es entreno, porque cuando yo sea un adulto mayor, y hablamos de 60, 70, 80 años, quiero poder moverme sin la necesidad de un bastón, sin una muleta, sin una silla de ruedas, sin que le tenga que gritar a mi hija, ven, y llévame al baño porque no puedo caminar. Entonces, quiero llegar de la, de la, quiero envejecer con, con, con la independencia que más pueda obtener, porque creo yo que, se puede escuchar mucho, pero todos tenemos algún familiar, que todos tenemos que ir a ver en qué le podemos ayudar, porque ella no puede valerse por vivir. Entonces. Y si tú lo ves en tu edad, en tu edad, en tu edad, tienes hija, o sea, dices, oye, yo quiero a los 70 años ser la abuelita que se revuelve con los mientos en la, en la playa. Sí, sí. Entonces, yo te lo pregunto a ti, ¿qué prefieres ser la abuelita que está en la playa revolcándose con suimiento si lento, o quieres ser la abuelita que va a estar en la silla de ruedas viendo los de lejos tu cara? Claro. Y ahí ya no importa cómo te veías, ahí dices, ahí importa que me puedo mover. Muy cierto. Y esa es una manera muy, muy, como muy especial de decir, ¿qué esperas para hacerlo, no? ¿Qué, qué esperas para moverte? Porque ponemos muchos pretextos, yo mis pretextos es que ando por aquí, ando por allá, y, y no puedo hacer el ejercicio. Sí, cierto. Pero sí se puede hacer, sí lo sé, que sí se puede hacer. Y se puede hacer en algún lugar, ¿no? Hace un momento, bueno, hace un momento platicando con otra persona, me decía, ¿y por qué en las noches no, este, como cuando se va a acostar, pues hace el ejercicio y se cuesta? Sí, pero ¿qué me va a decir que de tanto que me canse de hacer ejercicio y no me quedo ahí en la cama, no? Entonces, el conocer personas preparadas es el que nos dan la indicación de cómo lo podemos realizar. Así es, y eso te lo tiene que... Ese es otro punto que te va a dar confianza al entrenamiento. Tú bien lo dices, sabes que, ok, tengo 10 minutos antes de meterme a bañar en la noche, que los uso para, vamos a llamarlo así, para perder el tiempo en Facebook. Sí. ¿No? Y todos lo perdamos hasta horas en el día. Pero antes de meternos a bañar, todos nos sentamos, como que una mirada al celular, te metes a bañar y ya, fíjate. Esos 10 minutos pudiste haberlo utilizado en el entrenamiento. Y es más, vamos a empezar por algo muy básico. A mis alumnos yo les digo, pon dos canciones, dos canciones que te gusten, ¿no? Las que tú quieras. Durante esas dos canciones, repíteme estos tres ejercicios, cinco reflexiones de cada uno. Si no te canta mi canción, ni siquiera cuantas vueltas, viste, si ibas súper rápido o lento, canta tu canción, te enfadillas, te enfadillas, te enfadillas, te enfadillas, muévete o algo, termina tus dos canciones, métete a bañar y ya. Te digo, eso ya fue una victoria en el día. No hacer nada. Y eso no se llama conformismo, se llama es dar el primer paso. Sí. Va a llegar el punto donde vas a decir, ya no quiero dos canciones, quiero tres. O oye, Edgar, ¿te crees que sí me gustó? ¿Qué onda? ¿Cómo le damos el paso al siguiente paso? Y cuando tú empiezas a generar un buen hábito, porque los malos hábitos también se generan y en ellos también nos podemos quedar. Claro. Si tú lo cambias por un buen hábito, es una victoria en tu día. Si tienes una victoria en tu día, puedes tener dos, si tienes dos, puedes tener tres. Y así puedes ir sumando victorias en tu día y yo creo que lo que menos nos gusta, mucho menos a los mexicanos, es perder. Claro. Entonces cuando te pones a ver, dices, oye, si hiciste esto, perdí el tiempo con diez minutos en el celular. Dices, voy a salir por el, este, a pasear a los perros. Agarras el celular y te quedas cinco minutos ahí y después sales corriendo con los perros porque ya se te hizo tarde y dices, ah, es que volví a perder diez minutos con el celular y por eso se te hizo tarde. Y luego dices, bueno, ya me voy a trabajar. Te pones a cocinar, volvemos a voltear el celular o a ver la televisión. Y ya de repente, ah, ya van a ser las ocho, yo he entrado a las ocho y dices, sí, porque volviste a perder tiempo con el celular, con la televisión. Sí, totalmente. Y si tú sumas tus derrotas en el día, dices, ya me eché dos horas de nada. Y si los cambio por veinte minutos de entrenamiento al día, pero aterriza la parte que dices, ok, pero ¿quién me va a decir qué hago? Ya, ya estoy aquí, ya faltan diez minutos para bañarme. Ya. ¿Cómo lo hago? Ah, pues centayas y lagartira, ¿verdad? Yo sé que es una centayuna y una lagartira, pero ¿cómo la hago? Y él dice que no me estoy lastimando. ¿Cuántas hago? ¿Cómo me coloco? ¿Cómo? Empieza a venir la parte donde dices, nacer, ¿cómo profesional? Y ahí viene la otra parte que es, tienes que invertir en ti. O sea, la mejor inversión es en tu cuerpo. Hoy, 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 hoy nos podemos ir a cortar el pelo, ahorita nos vamos y nos metemos a un spa, que nos hagan un manicure, que nos hagan lo que es. Sí. Y va a decir, wow, me consentí. Y si tu carro no arranca, ni sirve ni nada, ¿para qué lo lavas y lo mandas a encerar y le cambias las llantas si no trae el motor? Cierto. Ajá, sí. Entonces vas a salir del spa y todo, y perfecto, esto luciría bien en la pista de baile. Puta, no, no te bailo. Bueno, esto se vería súper bien si nos vamos a caminar al súper y todo. No, hombre, la canso. Sí. O bueno, vámonos a la Torre Latino y subimos las escaleras y mira qué gente, y ahí esto, y resumen, el maquillaje, y eso. No, hombre, yo no te subo escaleras ni en casos. Y es donde dices, ok, ¿y por qué no empezaste a invertirle por tu motor? Claro. ¿Por qué no le empezaste a echar gasolina a tu cuerpo? Para que después digan, mira cómo se ve este short, mira cómo se ve este short, mira cómo se ve. Y en algún momento caemos en la unidad. Es una mentira que sea 100% entrenar por salud. Sí, es cierto. Sí. Pero también es malo creer que solamente se debe de entrenar por cómo te ven los demás. Tienes que entrenar por cómo te ves. Te sale en uno mismo, ¿no? En uno mismo. Esa rata lo dijimos, ¿no? Y si me acepto, y si me quieren. Sí, claro. ¿Pero me puedo ver mejor? Eso sí. Y sí se siente uno mejor, se siente uno más ligero. Sí. Haciendo que yo, sí, sí se siente uno más ligero. Solo que sí necesitamos a veces, como cuando mamá nos dice, ya, ya hiciste esto, hiciste la tarea, ya te tomaste la pastilla, ya, o sea, necesitamos a veces que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer cuando ya lo sabe, ¿no? Esa parte de veces es como una necesidad. Tenemos la parte de que lo dijimos hace rato que lo hubiera, no existe. Pero sí lo hubiera. Ok. O sea, el ejemplo que pones del niño es el ejemplo del entrenamiento, ¿sale? Nosotros somos un niño. Y nos tienen que estar repitiendo que tenemos que hacer la tarea. El entrenador nos está repitiendo, o no, el entrenador, el amigo nos está repitiendo que tenemos que entrenar. Sí. El niño llega y reprueba el examen porque no hizo la tarea, que tanto le estuviste repitiendo lo que hicieran. Llega a la casa y lo castigas. Le dices, no, no hay vida juegos porque reprobaste. Sí. Y el niño se va a enojar contigo. Le va a decir, qué mala mamá, no me estás dejando jugar y solo reprobé. Para la otra sí lo voy a pasar. La culpa es tuya, mamá. Y tú como mamá dices, no, la culpa es tuya porque ayer no hiciste la tarea, ante ayer no hiciste la tarea, ante ayer no hiciste la tarea. Todo esto, el castigo de si hubiera evitado, si hubieras cumplido. Entonces ahora vuélcalo a ti y el amigo que te dice, entrena. No, es que tuve que salir correndo. Oye, entreno. No, porque tuve que quítate. Oye, entreno. No, porque tuve que quítate. Y el día que llegas y dices, oye, ¿qué crees que me dijo el doctor que tengo el colesterol alto? Tengo los colesterol alto. Ya no puedo comer esto. Que tengo riesgo de diabetes. Y te enojas con el doctor porque te lo dijo y el amigo te va a decir, no, la que no cumplió fuiste tú. El doctor solo te recordó qué es lo que no hiciste. Y eso nos cuesta mucho trabajo a todos. A mí me enoja que cuando voy al doctor me dice, es que tiene que bajar de peso. ¿Qué? O sea, ¿cómo que tengo que bajar de peso, no? Entonces, sí se siente feo que nos digan que tenemos que bajar de peso, que tenemos que limitarnos en la comida, bla, bla, bla. Pero sí, es cierto, ya lo sabemos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Que sí, el ejercicio es saludable, ¿no? Que nos va a ayudar para el día de mañana que estemos mucho mejor. Ajá. Hay gente que, pues sí está gordita, que necesita primero saber el por qué está uno gordito, ¿no? Nada más. Pero, entrenador, ¿usted desde cuándo empezó a ver que le gustaba esta parte? Porque tiene su profesión. Ajá. Pues, esto va a ser un poquito largo, sí. Siéntense con nosotros. Platíqueme, platíqueme, no pasa nada, porque tú vos mereces un espacio, esta parte. Pero déjame hablar. Lo voy a dejar hablar, discúlpenme, pero a ver, platíqueme. Voy a tratar de abordar varios temas que tal vez le puedan ayudar también a las mamás que vean el video o algo así. Sí. Cuando yo empecé a entrenar, mi papá entrenaba con un pillón. Yo tenía cuatro años cuando él me metió a 4 o 5 años. Yo fui uno de los niños, y a muchos mamás les puede servir esto, sea hombre o sea mujer, su pequeño, que las maestras decían, es que su hijo es muy inteligente, pero no se calla, pero no se sienta, pero termina primero que los demás hacen el examen y se para y está corriendo y les dejo un cuestionario y ya lo terminó y ya me está molestando a los demás. Entonces, para los maestros era un latoso. Ajá. Para mi mamá era su latosito. Claro. Pero obviamente era de otra vez mi mamá la dirección. ¿Qué pasó? Ay, es que el maestro de matemáticas dice que su hijo no se está quieto, va mal en las matemáticas. No, es el primero de la clase. Entonces, ¿cuál es el problema? No se está quieto, que corre, que sube, estoy muy confrontativo desde niño. Entonces, también era muy como de, oiga maestro, pues es que eso ya me lo enseñó. Ah, pues quiero que lo repita. ¿Para qué? Si ya me lo sé. Ah, sí, pues a ver, y me ponía un problema y yo, ah, se lo resuelve. Era muy como de, a ver, ¿quién puede hacerlo? Que no era muy bueno. Entonces, ¿cuál fue la solución? Y que podía ser la solución para varias mamás. No era inquietud, no era travieso, no era grosero. Sino esa energía y ese trastorno, ese déficit y de atención y de actividad con los años diagnosticada, era, es que su hijo tiene una actividad y una energía que necesita ser canalizada en algo. Entonces, mi papá me lleva a entrenar con él y de repente el niño empieza a relajar. ¿Por qué? Porque el niño ya llegaba cansado. El niño ahora sí tomaba siestas en la tarde. O sea, el niño en lugar de estar corriendo y corriendo y haciéndole travesuras a su hermana y a su hermano rompiendo los hielos de su hermano mayorista. Y era el niño que, oigan, y Edgar, y Edgar en el sillón acostado, ¿no? Se había ido a entrenar porque llegó cansado. Y de repente las calificaciones se mantienen arriba y Edgar empieza a ser un niño un poquito más relajado. Todavía es muy práctico y habló hasta por los codos. Pero lo canalizo. O sea, yo ya sé que después de un día mal, y hablamos un día malo de tráfico, de estrés, de todas esas cosas, yo estoy así de, ahorita no me quiero pelear con, soy casado, no me quiero pelear con mi esposa, no me quiero pelear con mi hijo, no quiero pelear con los perros. Estás así, así. Voy a entrenar. Entrenó y ¡pum! Cambió, se bajó la... 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 todo lo que traía. Entonces, me acostumo a entrenar y lo veo como... gracias a Dios lo adopto como algo bueno para mí. Claro. ¿A cómo lo puede entender un niño? Sí, así es. Y de ahí pues fui pasando por muchas cosas. Entrené capoeira, entrené coco, natación, triatlón, este, bici de montaña, bici de ruta, y todo eso. Pero te estoy hablando que todo eso fue antes de 15 años, o sea, pequeño... Un hobby. ... o algo de todos lados. Y... y caigo en una escuela de natación donde me empiezan a... a decir, sabes que compite por la escuela. Y yo iba solo por como mi terapia, persona así. De hecho, jamás había pensado a esa edad. La verdad es que siempre he sido muy flaquito un chaparrito. Y jamás me volteaba a ver al espejo de si me hubiera podido... Decía, yo vengo aquí porque me relajo y esto hace que no me pelees con mis hermanos. Claro. Y de repente empiezan de... Oye, Edgar, es que nos gusta cómo entrenas, tu actitud, tu este, con los tres chavos que te toca tu clase. Te hacen más caso a ti que el entrenador. Ay, ya dijo el maestro que no nos paráramos. Y ahí van a entrar a mí, ¿no? Dijo el maestro que saliéramos. Y me empiezan a ofrecer el... Oye, Edgar, y si tú entrenas a los de la clase que tú vienes... Tú vienes de seis a siete. Entren a los chavos de las siete a ocho. Y acá te regalamos la mensualidad. ¡Wow! Tu joven dice, sí, sí, yo leí. Pero díganme qué hacer. Yo no sé hacer nada. Y me empiezan a decir, ah, pues mira, las clases se planifican así y así. Y con el tiempo en la competencia y cuando conozco las tablas abiertas me dicen, estás muy flaquito, que necesitas hacer más fuerza porque no te empiezas a un gimnasio. Me metí a un gimnasio X. Te vi con un amigo. O sea, no estaba bonito porque tenía alberca. A mí me pensaba que fui a alberca. Y también entrenando ahí, ocurre lo mismo. Empiezan los instructores de gimnasio de... de que empiezas a hacer también mi grupito como en la primaria, en la secundaria del niño o la cosa. Se te da, se te da. Ajá, se hace mi grupito de cuatro o cinco amigos. Y de repente mis amigos me decían a mí, ¿qué vamos a hacer? Y yo, así literal, de las revistas, yo tenía 17 años. Vamos a hacer esto, ¿qué dice aquí? Y aquí dice que esto. Y también le decíamos al instituto, hoy queremos hacer este... Es mal de todo y tenemos que mejorar nuestra nado de mariposa. Ah, pues hagan este aparato, este aparato. Y yo me lo grababa y les decía, ¿qué hacemos? Sí, así. Y de repente el gimnasio también me dice, oye, Edgar, y si te encargas de entrenar a los chicos de esta hora, a esta horadita, le regalamos la amortesía del gimnasio. Y yo, ok. Entonces ahí ya empiezas a entrar en tu cabeza, así de, ¿así para esto? Sí. Ah, y porque yo estaba estudiando, entonces yo soy técnico en la administración. ¿Qué? No soy entrenador. Sí, nada. Ya de ahí, se aparece una amiga de aquí de Ojo de Agua, que me dice, oye, yo puse un lugar de entrenamiento funcional. A los finales de los noventas no era nada popular. Claro. Es funcional. O sea, hacer ejercicio con cuerdas y pelotistas y ubicar casas, la gente dice que están locos. Pero a mí me llamó la atención que quedara con ella y me dice, es que el trabajo contigo y todo, Edgar, dice, ¿qué te parece si te vas a tomar un curso? Dice, un curso de entrenamiento para yo justificar tu nómina y quítame las clases de la tarde, ¿no? Dice, te voy a pagar y aparte entren las dudas. ¡Guau! Y dices, sí. Claro. Dice, ocho años, algo así, dices. Muy joven. Está bien. O sea, no hay problema. Tomo el primer curso y cambió mi vida. Así de, o sea, el primer curso que tomé, en ese tiempo apenas se hicieron los primeros CrossFit Games. CrossFit ahorita, si te cuentas, en todos lados hay CrossFit. Sí, sí. Pero ese tiempo eran los primeros, era desconocido y todo. Era la novedad. No, también era ni novedad, ¿sabes? Todo era así como de, es que hay algo por allá que le dicen CrossFit y... O sea, si tú ves el video y todo, y buscas los primeros CrossFit Games, pon en una granja en un patio entre la tierra donde hicimos un premio. Ajá. Y... Y de repente me dicen, es que va a venir un atleta profesional de Estados Unidos que ha competido en los CrossFit Games. Yo no sé ni qué es CrossFit Games. Sí sé qué es CrossFit, no sé muchas cosas, pero fui yo a Cuernavaca. Ok. Y me voy a Cuernavaca, tomo el curso y el chavo se llama Even, no recuerdo. Y tan agradable, fuertísimo, más chaparrito que yo. Claro que es. Eso también fue algo así como que dije, o sea, de repente llega y me dice, oye, ¿cuál es tu levantamiento peso muerto, no? Y yo, bueno, no sé, el 130 kilos. Dice, ah, ok, estás bien, estás bien. Y te digo, ¿cuánto levantas? Y yo estoy en 350 kilos y te quedas como... ¡Wow! Pero me dio una inspiración así de chaparrito, amigo, ¿no? Sí, sí. Y hice una buena comunidad, buenos amigos, conocimos. Qué bonito. Y ellos me dicen, en un mes tenemos otro curso. Y en dos meses viene un atleta en ese tiempo olímpico. Y me dice, a veces es amigo mío y de mi esposa. Y dice, nos va a enseñar levantamiento olímpico. Y ya la fecha se hizo nuestro amigo olímpico. Y te lo llega y ve a un atleta olímpico contigo, ahí que va regresando de las competencias mundiales y te empieza a enseñar y explicar y todo eso. ¡Wow! Entonces me empiezo a clavar mucho. Sí. Y dije, pues sí, creo que de aquí soy. Pasa... Pasa un rayito de muchos años, estoy hablando de eso. Tenía como 20 años ya y ahorita tengo 30 y... 37, ya dices. Pasaban muchas cosas. Conocí a muy buenas personas, entre ellas a la que ahora es mi esposa, mi novia. Y le mandamos saludos a tu novia, no a tu esposa. A mi esposa, saludos a vos. También tiene mucho que ver eso. Me encuentro con ella y cuando le... Cuando me toca, por ejemplo, hacer mi primera certificación internacional, me dice... Max, ¿no? Y yo, sí, pero el dinero, pero esto... ¿Cuánto te falta? ¿Le ahorro contigo? No, eres mi novia. O sea, se te puede hacer increíble que ella... Y me dice, es que es tu... Pasión. No, no. No te prendes. Si te puedo apoyar... Claro. Y yo, sí, pero va a estar difícil. ¿Por qué no certificó nuestro gran coach, se llama Alberto Galassi, que en ese tiempo le era el jefe de antiterrorismo en Italia? Sí. Entonces, esa certificación fue muy demandante porque esas certificaciones de entrenamiento táctico cuentan que hagan los ejercicios con la técnica que ellos desean. Ajá. Cada ejercicio te van midiendo la frecuencia cardíaca. Si te elevas mucho, te reprueban. Si te bajas de una frecuencia, te reprueban. Si no haces la técnica adecuada, te reprueban. Si no sacas los puntos adecuados, te reprueban. Ah, muy restringido. Te ponen a cochear a alguien enfrente de ellos. Si no los cocheas bien, te reprueban. Si no les gusta cómo te expresas, te reprueban. ¡Guau! Porque son militares. Al fin y al cabo, muy cuadrados. Sí, claro. O sea, eran de esos coaches de los que aprendí tanto. Fue en Italia la certificación. Que hasta te exigían y le decían a la gente. Mañana tenemos curso de tal, antes de la certificación. Desodorante, bañados, meinados, ropa. O sea, decías, mira, ¿qué te importa si quiero traer short? Y ellos, no. Y es así. Claro. Son reglas. Ajá, son reglas. Y aprendes tanto de ellos. Pero mi esposa fue así como... Todavía el día que fue el vuelo, este... Yo le decía a ella, digo... Y si no la hago... Y ella, no manches, la llevas todo el año preparando y todo. O sea, casi, casi me empujaba así. Y ella, 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 ella. Ajá, ajá. Y sí, cuando... O sea, me fue muy bien y todo. Y cuando le mandé la foto, digo, ya pasé. Y todo, este... Pues feliz. Sí, claro. Entonces, también tiene mucho que ver el apoyo familiar. Entonces, señoras, señores, si ven a su hijo que... Juegan fútbol y ustedes odian el fútbol. Pues, ni modo. Ese único apóyenlo. Creo que les va a ayudar mucho. Sí, sí. Y este... Entonces, se empiezan a pasar muchas cosas. Haciendo certificaciones. Entre lo que voy logrando, el regreso de Italia. Yo ya daba clases de CrossFit. Estaba certificado en CrossFit. Un amigo mío me apoyó mucho. Enrique de Labra, que es el esfuerzo de una amiga en común. De Estel. Ah, qué padre. Él me apoyó para hacer la certificación de CrossFit. Y también un amigo de nosotros, muy querido. Yo ya daba clases y todo. Y regresando de Italia, aterrizando en México, me llama una persona que es del ambiente político en México. Y me dice... Oye, este... Sigo a la agencia de entregadores con los que viajaste a Italia. Supimos que son los primeros entrenadores en certificar Centáquil. Me interesa que entrenes a mis hijos. Y le digo... Ok, sí. Personalizado. Ajá. Dice... En mi casa, en tal. Estoy viendo un ojo de agua y de repente pues... Sí. Vivo en el Pedregal. Oh, Dios mío. Ajá. Dice... 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 O sea... Vas... Es parte de él, ¿no? O sea... Por eso te fuiste y que te buscabas. Y de ahí, eh... Te cuento, para no ser tampoco tan largo, yo creo que aproximadamente certificaciones estoy como... Entre certificaciones, cursos y diplomados, ahorita estoy como en 31. Y actualmente, ahorita, ayer, estoy haciendo tarea y eso, estoy también inscrito en un diplomado en la Universidad de la Nahua, sobre fitness. Guau, guau, guau. El objetivo es cada año tener dos capacitaciones y más, seguirme preparando cada año. Eso sea, lo resumo, porque regresando de Italia y eso, acepto el trabajo de estas personas. Tengo que dejar el trabajo de gimnasio que tiene el Rafa de Agua. Empiezo a moverme a muchos lados y... Y... Terminé entrenando a la policía de Toruca, entrenando a los guardias de... personalmente, entrenando a los políticos, y de repente te llaman y contestas el teléfono y, oye, ¿qué es? Mucho gusto, soy Jaime Camiles, he visto tu trabajo y creo que me vengas a entrenar. Y, bueno, mándame tu dirección. Y vamos, y de repente llegas allá, y mi esposa también, de repente le llaman a mi esposa y, oye, es que creo que te estás entrenando y todo, están en esta agencia de entrenadores en Ciudad de México. Soy yo, Dalís Ramírez, quiero hacer unas cápsulas de entrenamiento para mujer. Él quiere ser mi entrenador personal y mi esposa se va para allá. Y, de repente, mi esposa, oye, Edgar, ¿qué crees? Dice Dalís, que tiene un esposo, o Pato, o Patricio Gorghetti, que quiere hacer unas cápsulas para la televisión, que sí puedes venir a... y voy con Pato. Y, entonces, eso te empieza a mandar a tantos lados, a tanta experiencia. Pero, en lugar de comportarme con el, pues, con el, ya estoy como establecido en el trabajo. Sí, ya tienes clientes, ya trabajas. Sí, de hecho, Dalís fue una chava que nos ayudaba mucho en ese entonces también a estar a lo mejor con consejos o algo. Pero, entre nada, le decía, oye, es que ustedes no paran, ustedes se certifican, se capacitan. Nosotros dábamos cursos a otros entrenadores, capacitamos entrenadores también. Y, de repente, le digo a mi, pues, oye, ¿qué crees que hay un método de entrenamiento que se llama EduPortal? Y es el que hace Conor Marrego, Limadona y esto y así. Pero no es como de famoso, o sea, es un entrenamiento muy bueno, tiene paciencia detrás y todo. Y ahí va Edgar, ¿no? Y ella, y le digo, ¿qué onda? Y me posan, pues, vamos, ¿dónde va a ser? ¿No? En Nueva York. Y así de, pues, ahora, y vámonos, y vámonos para allá. Y yo, Dalís, oigan, qué padre, ustedes se tienen que parar. Claro. Entonces, como que se les daba la confianza, lo que mencionabas hace rato, la confianza de que se encontraban alguien preparado. Sí. Porque, de repente, ya, alguno de ellos nos decía, es que quiero que entrenes a mi papá. Digo, ok, voy a entrenar a tu papá. Sí, pero mi papá tiene 80 años. Digo, ok. Tiene una prótesis de cadera. Y dices, puedo, pero voy a empezar. ¿Ok? Y también tiene una prótesis de rodilla. ¡Pío! Ok. Y también no puede hacer mucho esfuerzo porque también es hipertenso. Ok. Entonces vas, pero como ya llevas mucha experiencia, ya sabes como por dónde dirigirlos. Sí. Pero entonces regreso con mi esposa y le digo, tenemos que tomar un curso para entrenamiento para adultos mayores. Sí, así. Y nos vamos a tomar, este, removilidad, pilates para mujeres embarazadas. O sea, que nosotros buscábamos como él, como él siempre aprender. Y nos decían, quiero que entrenes a mi papá. Amor, tenemos que buscar un curso para entrenamiento infantil. Y ahí vamos a tomar uno para entrenamiento infantil. Exacto. Y así. Y eso, entre tus clientes, te empieza a dar la confianza de que yo te puedo recomendar casi con quien sea. Sí. Porque también no lo podemos saber todo. Pero ahora, te puedo recomendar casi con quien sea. Porque, pues ya vi que tú tienes un abanico un poquito amplio. Claro. Y ahora, yo te puedo decir a ti lo que me gustaba hace rato de la confianza de alguien profesional. No es lo mismo que tú veas en la calle caminar a alguien que sea muy fuerte y con una excelente condición y un físico muy bonito. Porque él lo logró para él, por él. Ah, sí. Y no es lo mismo que sepas a alguien enseñarle a que tú sepas cómo lo hiciste. Sí. O sea, un deporte muy favorito aquí en Ojo de Agua es el fútbol americano. Sí. Tom Brady es Tom Brady porque él es Tom Brady. Pero no porque yo vea los juegos de Tom Brady y voy a avanzar igual que Tom Brady. Así es. Yo, en lugar de acercarme a Tom Brady, yo tendría que acercarme al entreno a Tom Brady. Y de repente, cuando ves a su entrenador, dices, oye, tú no estás tan alto y no has ganado superboles y todo el acero. Pero sé cómo entrenar a un campeón. Claro. Entonces, de este lado, la experiencia no te la va a dar solamente llegar a un gimnasio y ese también es un consejo para todos. Y a la fecha lo sigo aplicando yo, sigo teniendo entrenadores, sigo acercándome a gente. Cuando llegas a un gimnasio, nuevamente te dicen, él va a ser tu entrenador y está capacitado. Y tú dices, perfecto. La mayoría confiamos y decimos, sí. Claro. Sí. Pero tendríamos que hacer lo que tú hiciste esa rata. Hola, Edgar, ¿qué eres? ¿Entrenador? ¿De qué? Sí. Cuando llegas a un gimnasio, ok, el Edgar va a ser tu entrenador, que está capacitado para entrenar. Sí, claro. Ok, perfecto. ¿Estás capacitado en qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Digo, oye, estoy capacitado en entrenar a atletas de 15 a 18 años. Ah, perfecto, gracias. Tú no eres para mí, yo tengo 40 años. Ajá, sí, sí. Entonces es donde dices, pregunten, acérquense, busquen a un profesional, porque lo que está en riesgo ya no es el cómo te ves, es tu salud, literalmente es tu salud. Sí, así es. Si quieres, podemos hasta dar un link en este tema si lo quieres abordar. Te aseguro que tienes, también los que nos están viendo y nos van a ver, tienen amigos que dices, un año lo vi súper guau, súper clic, corriendo, subiendo, bajando, subiendo, y medio año se me desapareció y te lo encuentras y es que me lastimé. Sí. Sí. Y de repente otro medio año regresa y otra vez, como un tope, liga arriba, línea arriba, línea arriba, línea arriba, y los vuelves a ver, es que morían los demás. Sí, sí. Entonces dices, tu planificación de entrenamiento no está muy buena, porque un buen entrenamiento te tiene que llevar en una línea recta, si eres atleta de alto, no es el competidor, si tienes que tener picos, pero si eres un atleta como la mayoría de creativos que no vivimos, nos pagan por entrenar. Sí. Sí. Pues mi entrenamiento no me tiene que impedir de hacer mis actividades diarias, entonces no me tiene que lastimar. Una cosa es que mañana te doy el hombro porque a lo mejor ahí me hiciste muchas ganas, o ganabas que trabajaste medio chiquito o algo, que digas, sí, traigo tres, cinco días lastimado el hombro, fui al fisio, pero puedes seguir entrenando, puedes seguir escribiendo, y otra cosa es que digas, oye, es que caí en el fisio y aquí tengo mi pédula porque quise entrenar como un campeón y yo soy maestro, ¿no? Y el campeón duerme catorce horas al día y terbárica todo el día y traté otra personal y luego personal, y yo que soy maestro y que no tengo descanso y que duermo cinco horas al día y todo, quise entrenar a ese nivel. Pero uno se visualiza esa parte de donde se mete uno a un gimnasio y visualiza a ese artista o a ese personaje y se quiere ver como esa persona, pero no buscamos esa parte que nos instruya qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra necesidad, ¿no? De bajar el bordito, de bajar el, no sé cómo se llame, esta parte, ¿no? Sí. Entonces, no tomamos esa instrucción correctamente. Y no nada más es por ir a pagar un gimnasio ya, sino es como realizarlo. Ese instructor ni siquiera sabe cómo tengo mi… Mi frecuencia. Mi frecuencia. Y ya me está poniendo a hacer casi correr ahí. Entonces, sí es muy importante esa parte, que nos conozcan primero cómo llevamos nuestra salud para que ellos también nos apoyen. porque, bueno, a mí sí me dan ese pánico de que ese no sabe y todavía me está poniendo a hacer ejercicio. No, mejor para qué entró, ¿no? Pero sí, es muy importante. Y aparte de instruir y de apoyar a mucha gente, sé que has apoyado a artistas y que has estado en ese medio artístico donde se les apoya y que, lógico, aquellas personas que tienen dinero para poder pagar, ¿no? Aquellos que no tenemos, ¿no? Vemos un tutorial, pero esas personas no están capacitadas. A veces te dicen, hola, buenos días, hoy vamos a hacer esto. Y ahí llevamos nosotros a querer hacer lo mismo que él. Y yo recuerdo una chica que se ponía los payasitos y nosotras ahí, bien gorditas, todas hacían el ejercicio. Y queríamos ser como ella, ¿no? Vernos como ella, ¿no? Hacer el ejercicio como ella. No, pues ¿cuándo, no? No tenía la misma agilidad que nosotros, las gorditas. Entonces, sí, cuesta trabajo, es difícil. Pero no es imposible. De hecho, no es imposible y creo que ahí también tenemos que ser muy realistas con nuestros objetivos y con nuestras medias. Sí. Y lo que les digo no son números como al azar. En realidad, trato de ser un... Soy un poquito obsesivo y un poquito enerte en las cosas. Sí. Me clavo mucho. Y de repente cuando empiezas a ver los números, dices, está cañón. O sea, el 80% de las deserciones de gimnasios o de dietas son porque los pueden hacer algo que no harían. O sea, que comúnmente no harían. Sí. Y es cuando dices, tu método para lograr tu objetivo no fue sustentable. Apenas teníamos una práctica en familia así, muy cotidiana. Y hablábamos de eso, de imagínate hoy, Sofía, que yo te digo, para bajar de peso, dime cuál es la bebida que más te gusta. De lo que sea. ¿Qué es lo que más tomas? Café, jugo, o sea, algo que digas, yo no vivo sin mi café. Y te digo, ok, tienes que dejar de tomar café en este momento por mí. O sea, va a llegar el día que vas a decir, híjole, nadie se da cuenta, me tomo uno. Nadie se dio cuenta hoy otra vez, me tomo otro. No fue sustentable. ¿Por qué? Porque te estoy quitando lo que eres tú. Sí. Entonces, en tu entrenamiento no te puedo poner algo que tú no harías porque no quieres hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nos vamos a la parte de la dieta, ok, este, tu problema está en que te comes diez tortillas al día. No dejes de comer tortillas, cómate cinco. Oye, pero no le va a servir de nada, no importa. Para mí va a ser un logro que ella deje de comerte cinco de sus tortillas diarias. Sí. Después vamos a llegar a dos. Pero ahorita déjala que sigan cinco, pero tampoco se les quiero quitar. En el entrenamiento, oye, es que no me gusta entrenar, o lo que ahorita pasa, que hay muchos gimnasios donde te ponen en carcajas y todo, y ves algo también, que se abrieron la espinilla, que levantaron la barra y se les cayó en la cabeza, o se lastimaron, o lo que te digo, que la chava que se salva súper bien y de repente ya le lastimaron el hombro o algo, pues te da miedo, dices, oye, yo quiero ir a ponerme saludable y voy a salir lastimada. Entonces, oye, no te metes algo en carcajas, no te pongas a entrenar una hora, ¿qué te parece? Si hacemos un entrenamiento donde te vas a echar cinco minutos calentando, diez, doce minutos, un entrenamiento un poquito intenso para por de a ti, cinco minutos, estiramos, te quites media hora de tu tiempo, y empieza ahí, y empieza la gente a decir, no, media hora te la puedo dar, pero llegas y dices, a ver si no me pone las pesas y me pone a brincar cajas y todo, y de repente empiezas con cosas pequeñas, que no te afecten tu día, que termines y que digas, puedo subir mis escaleras, si me dolen las piernas, si me dan los brazos, pero es tolerable. Ahí ya se empieza a ser sustentable y realista tu objetivo. ¿Y te tiene que doler el cuerpo para saber que de verdad hiciste ese ejercicio? No. Esa es una pregunta que yo siempre me la he hecho. ¿Si tiene que doler el cuerpo por lo que te realizaste? Si, los músculos, si. O sea, literalmente el trabajo muscular, imagina las alturas musculares, imagínense a mis dedicos, así, cuando tu estas trabajando están haciendo esto. Cuando llegas a cansarte y sientes, o por el peso, o por el número de repeticiones, que los músculos de cansarte empiezas a ver micro rupturas, quiritas, el músculo se va, como esas pequeñas y se van rompiendo. Entonces eso es lo que duele. Ok. Porque literal estás teniendo un estrés en el músculo, y si tienes, si vas a quedar adolorido. Esas micro rupturas se van a sanar por todo de la proteína, los carbohidratos, las grasas, todo va a ser una como mezcla, digamos, y van a llegar a resanar esas partes piedrañas, pero la van a volver más fuerte. Ok. Entonces por eso el músculo empieza a crecer, va a ser más fuerte, depende del tipo de entrenamiento que llevas. Entonces, pero ese proceso de sanar es lo mismo que cuando te tuerces el tobillo. Te lo tuerces en un segundo y medio, no sentiste tanto. Pero qué tal cuando se va acomodando el tobillo y duele. O sea, si soy en el orgullo más en la recuperación que cuando me lo tuerces. Sí. Algo así es el músculo, pero no tienes que caer en el punto de que el cuerpo te duela al grado de no poder realizar tus actividades. Ah. Eso de si no duele no sirve, no está, de mi parte no está recomendado. Vulgarmente lo diríamos que es como de la vieja escuela. Porque si hay entrenamientos que te van a dejar cansado, y más si toca atacar el día la parte débil del cuerpo. ¿No? Todos tenemos una parte débil. O sea, sabes que a mí me canso mucho cuando hago pierna, otros cuando hago pecho o así. Entonces cuando les toque hacer la parte débil les va a doler más de lo normal. Pero también hay días donde no porque no hayas quedado mucho, no porque no hayas quedado dormido o tirado en el piso. Quiere decir que el entrenamiento no se vio. Tú no sabes si el objetivo del entrenamiento es de, ya lo vi que no tiene elasticidad este muchacho. El entrenamiento de, me voy a basar un poquito más en la elasticidad. Entonces no lo voy a poner a aplicar, ni calar, ni nada. Lo voy a poner a hacer unos movimientos donde yo vaya generando esa flexibilidad. Así es. Pero lo malo es que muchos se desesperan. Muchos dicen, oye, en un mes quiero bajar 5 kilos, y yo me como Henry Cary. Y dices, amigo, ni Henry Cary lo logró. No se va a bajar. No, y hay personas gorditas que tienen una elasticidad que a pesar de que tiene su padecita y todo, le van a cambiar las piernas. Y dicen, wow, ¿cómo le hace? Sí es importante saber qué tipo de físico tengo para poder realizarlo. Sí. Y también tiene que ver mucho el rol del entrenador. Ok. Todos tenemos capacidades físicas. Todos. Y tenemos que hacer unas posibilidades de mejorar cosas. O sea, tú puedes ser fuerte, flexible, elástica, resistente y potente. Para mí son como las más importantes. Ok. ¿A qué me refiero? A que te puedas mover rápido, vamos a decirlo en algo cotidiano, para que la gente no se asustí. Porque la mayoría piensa, pero oye, yo no quiero competir, yo no quiero correr, yo no quiero... Esto, ok. Tú tienes que ser rápida para salir, abrir la puerta cuando tocas la puerta. Sí. Tienes que ser fuerte para levantar por ti mismo el aeropón y no esperarte a que venga tu esposo para poder tomar agua. Tienes que ser potente para poder reaccionar con fuerza como para meter el freno cuando vas en el carro. Tengo la fuerza de mi pierna y de mi cerebro también reacciona para frenar. Tengo que ser elástica porque si estoy bañándome o algo y la toallita quedó lejos, me puedo elongar bien mi músculo. Y tengo que ser flexible porque todos nos hemos tropezado o caído. Entonces, si yo soy flexible y tengo unas articulaciones plásticas flexibles, tengo unas articulaciones sanas, si yo ahorita te doblo los dedos así, puede que te los rompan. Sí. Pero yo si soy flexible, yo si los puedo doblar. Sí. Entonces aquí te va a doler a mí, ¿no? Claro. Entonces si estoy flexible, elástico, potente, fuerte, resistente, quiere decir que algún día voy a tener un accidente, pero yo me voy a recuperar un día y una persona que no tenga una de esas capacidades va a pasar más días a recuperarse. que no tenga una de esas capacidades. Ok. Entonces, ser entrenador no se trata de que llegues y te mande una hora a la caminadora y hoy te toca pierna. Cuatro de doce, en este aparato, en este aparato, en este aparato, le das la vuelta de hoy en las piernas, perfecto, nos vemos mañana. No, se trata de, a ver, Sofía quiere levantar peso y no hace ejercicio. ¿Para qué la pongo en una hora a la caminadora? ¿Ella podría salirse a caminar una hora en su parque? ¿Para qué le pongo cuatro vueltas de estos aparatos de tierra? Si a lo mejor también dice, oye, yo no entreno porque se me hace aburrir y la voy a sentar en cuatro para pasar. Doce, 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 doce. Vuelve a regresar. Doce, doce, doce. Mejora. Camina conmigo. Agarra estas mancuernitas de un kilo. Ah, no pesa nada. No importa, ¿no? Vamos haciendo desplazos. Ya llegamos a un lado bien. Ya te dicen que es. Bien, perfecto. Estamos trabajando en la parte alta. Ok. Mañana regresa. Vamos por la parte alta ahora, Sofía. ¿Cómo necesitaría? Bien, no me dolió nada. Perfecto. Vente. Ahora, apuesta. Vamos a hacer pruebas de pecho. Con esas mancuernitas que no pesan nada. Sí. A ver, haz una lagartija. Sostente por ti mismo. Vamos a platicar. ¿Cómo te fue el día de hoy? Bien, así. A ver, escúchame. Sigue haciendo las lagartijas, pero platícame. Yo cuento. Yo soy tu entrenador. Para eso estoy aquí. Ok. Yo te cuento tus repeticiones. Tú cuéntame cómo te fue tu día. Ah, no. Fíjate que mi esposo y que mi hija y que no sé qué. Y ya cuando... Ya pasaron las 10. Ah, en serio, ya pasaron las 10. Y si de aquí no te gusta entrenar, o no has encontrado el motivo para entrenar, pues como entrenador no te lo tengo que hacer aburrido. Claro. Porque ya sé que no quieres entrenar. Entonces para empezar no te lo voy a hacer aburrido para que no quieras entrenar menos. Y después de eso ya... Ah bueno, ya vi las capacidades. Aparte de entrevistarlo, si de que me digas, tengo una visión en el hombro, no soy elástica, o fíjate que de chiquita sea Valeria y que después ya deje de hacer todo en el mundo, cosas así. Cierto. Yo ya empiezo a ver. O sea, ya lo que le falta es esto, lo que le falta es aquello. Voy a integrar en el entrenamiento así. Ya vi que le falta... A Sofía. No la voy a mandar a correr sola o sola a salir. Algún levantamiento de agua. Vente, vente conmigo. Tú y yo. Es más, yo voy a entrenar ahora conmigo. Vamos a hacer 20 jumping jacks. A ver quién hace más jumping jacks en 20 segundos. ¿Te parece? Sabía, va. Y competimos. Dice, ay, tú te echaste 20. No importa. Me va siguiendo. Y voy tratando de hacer dinámico el entrenamiento, pero atacando las cosas que yo considero como entrenador, con la experiencia que tengo. Y digo, ya vi que le falta a Sofía. Ya sé qué es lo que le tengo que atacar, pero ya vi que le falta a su hija. Es muy distinto lo que le falta a Sofía. Pero también tengo la capacidad y la preparación para entrenar a su hija. Ah, pero también estoy entrenando al abuelito. Y el abuelito no se puede ni parar del sillón. No importa. Entonces, ¿qué le falta al sillón? Activación nada más. También ya vi qué puedo hacer con él. Y un entrenador tiene que tener la capacidad de ver la debilidad de cada uno, atacar cada una y no solo ponerte a sudar, perdón por como lo diga, pero por justificar tu pago. Ok. Yo tengo que entrenarte y tú me vas a pagar, me vas a remunerar mi servicio, porque te va a servir lo que yo estoy haciendo para ti. Exacto. Y porque en verdad mañana vas a decir, Edgar, ya pude levantar el garrafón. Yo estaba bien débil y sin darme cuenta me volviste fuerte. Y no es por arte de magia. Sí. Es porque Edgar se dio cuenta que te hacía falta fuerza. Y ya te voy a decir, ¿te acuerdas cuando te puse a levantar y bajar y subir la mampueta? Ese es un peso muerto. ¿Te acuerdas cuando te empezaste a hacer el curro de bicep? Ese es un peso para el brazo. ¿Y te acuerdas cuando te empezaste a hacer el brazo de pecho? Sí. Ese sirve para empujar. Entonces, ¿qué hiciste cuando levantaste el garrafón? ¿Qué hiciste un peso muerto? ¿Qué hiciste un curro de bicep? ¿Y lo empujaste para ponerlo arriba? ¿Viste cómo se sirvió el entrenamiento? Y ya dices, ah, ok. Lo que pasa en Catatequil. Ponte la chamarra, quítate la chamarra. Y el niño dice... Ay, sí, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y después cuando él dice, ya viste, o sea, generaste un hábito aquí. Sí. Y tú no lo veías así, pero logró lo que querías. Y eso también lo pasaron en la película de Rocky, ¿no? Sí, también. Donde el otro entrenador, donde máquinas y instrumentos, y el Rocky lo hacía con empujar un carro, con levantar viento. Sí, claro. O sea, esa parte sí se me hace como padre practicarlo. Hay una escena muy buena de esa película. Cuando corretea la gallina. Ah, bien. Oja. Muchos lo pueden ver, como dices tú, o decir, oye, ¿para qué si tengo tantos aparatos o algo? Yo digo, oye, Rocky era fuerte. Sí. Volcaba como nadie. Pero era muy torpe. Sí. No tenía coordinación, no tenía actividad ni nada. Entonces, ¿qué dice el viejito? A ver, agarra una gallina. Porque la gallina se te mueve también. Y empieza a generar actividad y coordinación y reacción en Rocky. Ajá, cierto. Cuando ya te lo platicas así, dices, ah, ya no se ve tan tonto como lo dice en la película. Claro. Porque para muchos era de, ah, va, va, corretear una gallina. Sí. Pero los entrenadores realmente sabemos eso. Ajá. A mí, y disculpa por lo voy a decir, pero a mí creo que a veces se me hace hasta como una falta de respeto a la persona. Cuando te mando a un aparato y a una caminadora a una hora, pues te digo, creo que solamente estoy demostrando la flojera que tengo de estar contigo. Ajá. Ok. O sea, yo, este, con los alumnos, mis alumnos enseñan de 20 a 40 minutos al día. Muy bien. Pero cuando llego ese, ya llegué. Ah, sí. Perfecto. ¿Qué necesitas? Tu toalla. ¿Qué más? Tu café. Mi agua. Listo. Perfecto. Listo. Calienta bastante, platícame cómo va tu día. Y empiezo a moverlos. Y, ah, ¿y ahora qué hay que hacer? Ah, tú levanta los brazos y todo. Pero los hago platicar, como que no sientan de… Sí, se pierde uno y… Que no sea como la secundaria. Focada. Ya llevo el maestro. Ajá. Perfecto. Le voy a poner estos y estos y estos. Y no… Trato de no darles tiempo libre, pero estoy atrás de… Ya sean platicando, jodiéndolos o corrigiéndoles. Sí. Pero que ellos, este… No tengan un pretexto como para… Para estar en el gimnasio, que pasa, no en todos, pero pasa. Que hacen unas repeticiones y cuando volteas y el chavo se echa 5 minutos en el celular. Dices, ah, escúchame, toca el otro aparato, vas, haces tus repeticiones, o sea, 5 minutos en el celular. Dices, te la pasas tú una vez en el gimnasio y entrenaste 20 minutos y 40 minutos fue entre agua, entre platicar con el chavo de al lado, la chava de al lado, el celular, ir al baño, regresar. Entonces, yo creo que los entrenadores deberíamos de respetar más a las personas por personas y no tanto como… Negocio. 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 Y tampoco como… Te entreno a ti porque te veo potencial para competir. No, están todos los entrenos por igual. Todos tienen una necesidad distinta. Sí. Pero te voy a respetar como una persona y que es lo que eres como persona que mañana quieres irte a trabajar y estar con tu familia y regresar a entrenar conmigo. No. Bien. No arrepentida, no con dolor, no con el de que ya pagué, ni modo. Yo quiero que mañana vengas feliz a decirme, bueno, ¿qué nos toca? Pero eso solo se logra si lo respetamos como personas. Claro. Creo que si agarramos a los alumnos y les decimos, hoy te toca correr una hora y aquí me siento con mi celular y ahí regresas en una hora. Así de, podías hacerlo sin pagarme. Sí, así es. Tú te pudiste salir a correr sin pagarme, sin contratarme, y yo te pude haber mantenido y cualquiera sin capacitaciones y certificaciones que pudo haber dicho, ve y corre, ¿no? Sí, nada más, yo pienso que das tu trabajo con calidad. Esa parte es muy importante y se busca. Entonces, digo, qué padre es hacer un ejercicio pues acompañado de alguien que te está apoyando o te está dando ese empujoncito, ¿no? Que a veces psicológicamente no lo tenemos o que nos sentimos obligados por X, ¿no? Por querernos apartentemente ver bien cuando no lo estamos mentalmente. Me voy a ir a lo que son los saludos. Didi Rivero dice buenos días. Saludos, Didi. Estel Urquiza, buenos días. Estrellita Feliz, dice buen día. Lupis Lore, nos está viendo. Saludos, Lupis. Salo Forta, excelente programa. Buenos días. Gracias. David Durán dice buenos días. Excelente. Saludos. Elisa Silva, también nos está viendo desde Ponticlán. Saludos. Saludos. Eli Míguez Morales, también nos está viendo desde Escapotzalco. De León Díaz, nos está viendo también desde Escapotzalco. Saludos, de León. Nayel Loren, también nos está viendo. Gracias, Nayel. Y esa parte de donde necesitamos el entrenamiento. Y vive muy lejos el entrenador. ¿Cómo lo podemos contactar? Bueno, pues, por ejemplo, yo tengo la página de Instagram, que es arroba body-movers, bodymovers. Y mi Instagram personal, que es edgar-portanel. ¿Y qué? Y en Facebook, lo mismo. Es arroba por canel y la página de Facebook, es body-movers. Entonces, tengo, por ejemplo, un alumno, se llama Ricardo, al cual estimamos mucho. Saludos, Ricardo. No lo conozco en persona. ¿Cómo crees? No lo conozco en persona. Un día me contactaron y me dijeron, pues, yo estoy buscando entrenadores, vivo en Morelos, llevo una cirugía de esto y aquello, y todos los entrenamientos me lastiman, todos me duelen. Muy bien, súper activo, o sea, jugador de juego americano, competidor mundial de karate y así hizo. Hoy su hijo es campeón mundial de karate en su categoría y eso. O sea, un señor tan activo, yo ya subo, a cerrar, dice, ya me operé una vez y no me quiero volver a operar. Dice, entonces quiero probar el entrenamiento. Dice, y buscando, y buscando, y viendo, y leyendo en México, pues, ven este link, y sale mi currículum y todo. Y dice, y ahí como que entrenador de movimiento y con estas, dije, no, no lo he visto muy común en entrenadores en México, lo voy a contactar. Contacte, le digo, sí, ¿qué podemos hacer? Digo, por videollamado. Digo, yo estoy en la Ciudad de México, en Morelos. Dice, sí, claro. Llevamos como, apenas estamos hablando y viéndonos de esto, como cuatro años entrenando ininterrumpidamente. ¿Cómo crees? Cuatro años. Cuatro años. Entonces, ahí lo menciono, porque ahí tienes un ejemplo donde cuando la gente dice, oye, pues, no sé, que yo quería entrenar plantación, pero le he entrenado que yo quería estar a tres horas de donde estoy yo. Dice, Sofía, busca, o que él te recomiende a alguien en el área donde estés. No, no, es que yo quiero con él. ¿Sí? Ahí está un ejemplo de que por videollamada puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Y también a los otros dicen, oye, es que, no, no creo en eso. Bueno, el hijo de este alumno que iba con nosotros, ah, bueno, paréntesis, entrena y al año dice, Edgar, gracias al entrenamiento, porque mi esposa a veces también lo entrena, dice, gracias al entrenamiento de ustedes dos, eviten la cirugía. Dice, ya no necesito cirugía y ya se vuelve. Y dices, y viéndote dos veces por videollamada la semana, ni siquiera cinco días, ni nada, dos, y otros tres días en el entrenamiento normal. Y de repente le digo, oye, oye, felicidades, ¿no? Porque nos mandó la foto, que se fue a Europa y todo, que es un campeón mundial, el niño, es un niño todavía. Y le digo, ¿y dónde entrena él? Dice, aquí donde tú me entrenas, el entrenador está en Estados Unidos y por videollamada se conecta y lo empieza a tu relación. Y dices, o sea, si es un campeón mundial por videollamada con un entrenador, ¿por qué? Porque tu hijo vio que él sería ese entrenador, que a él le gustaba, lo contactamos, ¿cuánto me cobras por videollamada? Entre los amigos, se llama su autoriza. Sí, te cobro tanto, tengo tanto tiempo a esta hora. Entonces, ahí está el ejemplo de lo que decía hace rato, porque estos vamos a encontrar muchos. Sí, así es. Si ahorita alguien dice, oye, Edgar, yo te quiero contratar, tengo este horario disponible por videollamada porque vives a cinco horas de día. Ok. Este, Edgar, este, no, 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 ¿cuánto cobras? Tanto. Ah, tal vez no sale del presupuesto, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto podemos hacer? Sí. Es que a lo mejor nada más me alcanza para una vez a la semana o dos. Ok, ¿cuántas veces entrenas al día? Ninguna. Entonces, ¿crees que una sea mejor que ninguna? Sí, claro. Vamos a empezar. Eso mismo hacemos los entrenadores. Bueno, la mayoría de entrenadores que buscamos como capacitarnos, te comentaba que era un diplomado del Anahuac. Sí. El Anahuac no se considera por ser muy accesible. Sí, sí. Entonces, de repente era así como, no sé, no sé, no sé, y me pasa, ah, no le vas. Y de repente me pongo a investigar y por los demás también diplomados que he tomado, también tengo diplomados de medición y psicología y todo eso. Y se me arroja un descuento en el certificado, en el diplomado y todo. Y digo, ¿qué es que me hacen tanto descuento? Y empieza a bajar y ya cuando dices, o lo hago, o sea, son las ganas de querer a las cosas. Sí. O sea, quiero estar una hora apacuchado con mi esposa, estuve una hora de las clases y los exámenes. Y dices, pues tú también puedes sacrificar media hora al día para buscar un entrenador. Claro, sí, así es. Sabes que sí es muy importante lo que es la familia. Porque sí, sacrificamos esa parte de tiempo, como dicen también de calidad, pero se compensa como que a veces, bueno, con lo que se está recibiendo, ¿no? De un documento que avale tu trabajo, que se sabe quién eres y por qué estás ahí. Cuando te gusta, lo platicamos hace un momento, que cuando te gusta lo haces con amor, lo haces con ese gusto. A veces hasta dices, Nico, bro, ya vándale, hazlo y ya, ¿no? Porque te gusta, ¿no? Y esa parte de donde tú sabías desde pequeño que te gustaba andar aquí, allá y hacer, pues ahorita lo estás haciendo, lo estás logrando con hechos. El que tengas una esposa que te apoye, que sabe lo que te gusta, no la sueltes, no la sueltes, mijo, porque va a haber otro más inteligente que dice esta mujer. Es capaz de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de que sabe ya quién tiene, sabe quién es su pareja, sabe con quién está unida. Y el trabajo que se está logrando se ve. Y eso, la gente en el momento que necesite un entrenar ya saben con quién directa, ¿no? Porque lo escucharon, lo conocieron. Y eso es padre, ¿no? Eso es lo que a mí me encanta. Dice Salo Forta, bendiciones, hijo Pachito. Dice Salo Forta. Y da aplausos. Excelente. Esa parte de donde, pues, no nos ven ahorita muchos, pero vas a ver los videos. Y que sí hagamos ejercicio. Que sí es importante. Yo, bueno, hace mis épocas hice lo que es el aeródics, este, corrí, bailé y todo un show. Ahora cuesta más trabajo, ¿no? Pero con las personas, comentábamos hace un momento de las personas adultas, de que no son el mismo ejercicio. ¿Cómo vas a poner a bailar a una persona adulta cha-cha-cha cuando sabes que es un cha-cha-cha vuelta y ¡fum! Ya se cayó, ¿no? Entonces hay que saber hacer un ejercicio dirigido hacia personas adultas o hacia niños. Donde a un niño lo pones a brincar y brinca más veces que de las que se le está pidiendo, ¿no? Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos entrenadores que se dicen entrenadores cuando no conocen la capacidad que tiene esa persona. Así es. Y lo dijiste en la parte del documento. Es muy cierto que un papel no va a ser al entrenador. Claro. Pero también es cierto que si una persona se tomó la molestia y el tiempo y la inversión de buscar un papel, dices, ya le puso un poquito más de importancia al servicio que va a ofrecer. Claro. Entonces ya te da un poquito más de confianza el decir... Sabes. Si esta persona, al menos se tomó tiempo para aprender tantito. Sí. Porque hablábamos de los adultos mayores, o sea, y lo mencionaste, en la casa de adultos mayores llegan unas personas, o bueno, varias personas con su bastón. Sí. Y de repente sale arriba a brincar y dices... Para empezar... Ya me digo brincar y ahí por inercia. Ajá. O sea, ahí tendría que haber alguien con la experiencia del simple hecho de echar un vistazo. Diga, bueno, ya vi que tengo cinco personas que van a correr, cinco personas que no van a correr, tres personas que no me van a hacer caso y dos personas que están al centro del corte. Sí. Ya solo con verlos sé que tengo que integrarlos. No voy a ponerlos a todos a correr porque voy a quitar a la mitad de la clase. Sí, sí. Entonces dices, ¿cómo voy a hacer que se sienta unido a este grupo? Que todos se sientan bien. Entonces ya uno tiene que saber cómo empezar a... A ver, bueno, pues sentaditos, vamos a empezar a mover las piernas y todo. Y ahí dices, ya no excluye a nadie. Hice una inclusión, porque esa es la verdad. La buena inclusión en el entrenamiento. Y hace sentir a todos útiles. Porque creo que no hay por sensación, ni para los jóvenes, ni para los adultos. No hay una sensación tan fea como que te hagan sentir bien. Sí, sí. O sea, cuando llegues a la fiesta y te digas, uy, en esta fiesta todos bailamos salsa. Y tú no sabes bailar salsa, te sientes y no... No, y que te digan, oye, ¿por qué estás tan tiesa? Ajá. Y tú dices, ¿por qué estoy tiesa? Sí, sí se bailan. No, es que luego, luego se siente cuando uno está duro, tieso. No, 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 no. Entonces sí, se siente uno triste, feo. Se siente uno mal porque dice uno, ya me estoy volviendo vieja. O ya estoy muy... O sea, me hace falta movimiento, ¿no? Sí, sí, y ahí retomas el tema de lo importante que es la familia. Si tú, si ustedes tienen un familiar que hace ejercicio y todas las demás familias no hacen ejercicio, y lo he escuchado, y por más, no sé, chistoso que se escuche, he escuchado o a mí en algunos momentos familiares me han llegado como a... O yo he sentido como que te reclaman de por qué haces ejercicio. Y en mi cabeza es, ¿en serio me estás reclamando por qué hagas? O sea, ¿en serio me estás...? O sea, mi mamá, ella muchas veces era de... ¡Ay, a ver, deja tu entrenamiento! O sea, decía, oye mamá, allá afuera hay señoras que le están diciendo a su hijo que a ver, hijo, deja las drogas. ¿Cómo estás diciendo a mí que deje el entrenamiento? O sea, realmente suena como... Pero porque las llevas a un límite, es que digo, también me he escuchado, también me han apoyado. Pero a veces tienes que tener una discusión. O sea, puedes llegar a un límite de a ver, tú deja esto o algo. Pero entonces imagínate que el esposo de pulanita llega de entrenar y él porque quiere sentirse fuerte para ella. A lo mejor quiere decir, oye, ¿para qué me hagas? Y dirás, oye, mi esposo, ¿no? Que guapetón. Mis hijos quiero que me vean fuerte. Jugar con ellos. Y al momento que entra a la puerta, él viene con un chip de, oye, oye, hice esto, oye, cargué más peso. Y yo, oye, vengo fuerte y... Y te encuentras a la tóxica de... Y te encuentras... ¿Por qué? Ponle que ya ni cerros ni nada de eso. Así de... O sea, ya ni fuimos al cine porque prefieres irte a entrenar. Sí, sí. Y dices, si te entiendo, entiendo que también él no tendría que dejar a su familia de un lado. Pero también la familia tendría que decir, vamos a apoyarlo, ¿no? O sea, no está haciendo nada malo. No se está yendo a perderse en la cola, ¿no? O sea, se puso una hora al gimnasio y regresó porque quiere sentirse mejor y verte mejor también para nosotros. Claro. Pues, oye, papá, qué bien te ves. Y la esposa así de, ay, qué bueno, mira, mañana a lo mejor si llegas más temprano a ver si vamos al cine, ¿no? Pero ya no le cortas las ganas porque el esposo empieza a... Oye, ya no voy a entrenar. Sí, así es. O si voy a entrenar, voy a regresar y me voy a echar un ron con mi familia. O mi hijo me va a reclamar de por qué no llegué temprano. Entonces, creo que la familia también tiene ese rol de apoyar cosas buenas, ¿eh? También no digo que las van a... Sí, no, no. Pero esa parte es donde siempre les he comentado que con el ejemplo. Esto de ser ejemplo cuesta mucho trabajo como ser papá. Es dar el ejemplo de todo, ¿no? Forma de hablar, forma de actuar, de actitud, todo. Ser el ejemplo es, si haces el ejercicio, te estoy motivando a que tú también hagas ejercicio. Vayamos a correr o hagas un deporte, ¿no? Aquí en la familia tenemos un corredor. Digo, le gusta correr mucho y meterse a las carreras. Y cuando ya trae la pierna en chave, pues no te quejes porque si te gusta correr, pues ni modo, ¿no? Son gafes del oficio. Tenemos un entrenador de educación física y le gusta también hacer sus ejercicios, jugar basquetbol. Entonces, también cuando ya le duele el cuello, ya le duele... ¿De qué te quejas, no? Si te gusta hacer ejercicio. Pero esa parte es de conocer que tenemos que tener una buena salud. Ajá. ¿Cierto o no? Sí, sí, yo creo que todo siempre va a implicar un riesgo en todo. O sea, si tú no entrenas, tienes el mismo riesgo que yo de lastimarte a no tardar mis cabezas. Ok, es cierto. Pero yo tengo mejores posibilidades de recuperarme o de soportar el golpe que tú. Sí, es cierto. Entonces, es donde entra el... Creo que tú has escuchado mucho el de algo me voy a morir. Ajá. O sea, como que últimamente he escuchado mucho eso. Así de, de hoy, amigo, este, ¿por qué mejor no comes un poquito mejor? O sea, como comete tu pizza, pero no te comas la mitad de la pizza, comete dos rebanadas. Y la respuesta es, de algo me voy a morir. Ajá. Y yo les digo, sí, pero ¿cómo vas a vivir? Sí, sí. La calidad de vida no se rige solamente en lo económico, que no está mal, ni en lo profesional, ni nada de eso. A un ejemplo, como un ejemplo personal, una amiga nos decía, a mi esposa y a mí una vez en unas pizzas, que no tiene mucho tiempo eso, que decía, es que mi éxito es lograr, que me pare más, el ascenso y todo, y la playa y un yate y todo. Y le dije, ok, pero si sigues en poder moverme tus piernas, ¿qué vas a disfrutar en ese día? Así es. Entonces ella se quedaba como de, me digo, o sea, sí, o sea, imagínate, no nadas. No, no sé nadar. Es para que quiera que avive. Sí, meterte a... O sea, vas a estar sentada en la orilla, ya te viene padre, la dice y todo, pero... Pero te vas a perder en la venta, te vas a perder en nadar, el este... O sea, les digo, si hay un punto donde creo que todos nos debiamos del camino pensando en que lo bueno hoy es este... No está por el lado de la salud. O sea, creo que el celular nos ha facilitado muchas cosas, la comunicación y todo. Y a mí, y yo a veces tengo celulitis, o sea, yo me siento en pocha media hora en Facebook viendo cosas de cobre, trabajo, tonterías, memes, lo que quieras. Y, pero también los he utilizado para cosas buenas. Claro. Y es donde yo soy yo, pues ahorita estamos ahí, con ellos, en este área de mis cargas, a veces, en mi vida de la salud por eso. O sea, dices, no todo lo tienes que llevar solamente al lado cómodo y al que te pida menos fuerza. A veces te tienes que esposar. Oye, es que me canso. Sí. O sea, es como... ¿Cuántas? ¿Tienes una hija? ¿Me dijiste una o dos? Tengo dos. ¿Tienes dos hijas? Como si me dijeras, oye, es que yo pensé que iban a nacer y ya, solitas iban a comer. No, nada que... Crecer, y dices, no, a la fecha, no sé cuántos años tengan, pero dices, oye, van años, y años, y años, y años, y yo sigo trabajando y trabajando. Y seguimos jugando con los nietos en que nos tiramos, nos damos volteretas, y, bueno, decimos esa parte de donde ahí ya hice ejercicio, porque ya hice movimientos, ¿no? Sí. Pero, sí, se necesita un ejercicio formal, un ejercicio que se lleve con un tiempo completo, se puede decir. Parte informativa. Ah, ok. Parte informativa del momento. Carlos, ¿sabes cuál es la diferencia entre ejercicio y movimiento? Y para contextualizarlo mejor. Tú, ¿cuándo vas a...? Ahorita que estamos sentados, ¿para sentarte, qué hiciste? Dos veces ya me cambié de lugar porque ya no me aguanté de... Pero el movimiento principal para sentarte en el sillón, lo que hiciste fue una sentadilla. Sí. Porque sabes que hay de diferencia entre esa sentadilla que es un movimiento común al ejercicio. No. En un movimiento común es hacer algo, un movimiento natural, y el ejercicio es repetir muchas veces ese movimiento. Ah, ok. Es toda la diferencia que hay. Uno, dos, uno, dos, órale. ¿Ya mandaste saludos? Ya mandé saludos, ya mandé saludos a mucha gente. ¿A quién? Ya mandé saludos a todos, a todos, hasta Salón Forta. Salo Forta, no el Salón. Salo Forta. Bendiciones, hijo Pachito. ¿Quién será el hijo Pachito? Este, es mi papá. Ah, pues. Yo le digo Pachito. Ah, pues. Ah, listo Pachito. No sabías. Yo ya mandé saludos a todos, ¿verdad? ¿Quieres que hablemos más de mi papá? No, para nada. Sí, de hecho, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que hablar? Además, este es el mes del padre. Tenemos que tenerle ese cierto respeto y admiración. Es día del padre que ni día tenemos. Pero sí tienen padre. No lo aventamos. Es el tercer domingo de... Todos tenemos padre, aparte de la madre, ¿no? Pero también tenemos padre, ¿no? Sí. A ver, platíquenos de su papá. Es que digo, es que viene un ejemplo de lo que dices de salud. Ajá. Y por eso digo, vamos a hablar mal de mi papá. Ah, ok. Muchas cosas de las que yo te platico, me doy gracias al universo, a Dios, a la vida o a lo que ustedes quieran creer. Porque también, a lo mejor, unas no han sido muy agradables, pero creo que deberías haber aprendido. Sí. A mi papá le dio un infarto hace como, no sé, siete años o algo así. Yo que la sirvió también. Ah, mira. A mí también. Y luego... Ajá. ¿Y qué crees? Que mi papá los domingos se iba a hacer ejercicio. Seguían entrenando cupón. Sí. Pero de semana no cuidaba su alimentación. Ajá. Y con él escuchaba mucho el... Además, los domingos se entrenó. Oye, papá, pero no manches, ya te excediste de taquitos, ¿no? Ah, pero mejor la vida y todo. Y cuando le da el infarto, todo sale muy bien, lo sacamos adelante bien y todo. Y sí, el problema era la mala alimentación. Sí, sí, sí. Y ahí es donde dices, oye, este como no era suficiente entrenar todo. O sea, comer más de seis días para entrenar un día, o sea, la balanza no se compensa. Sí, así es. Y solo así. Oye, ves a mi papá y ves una foto de hace... antes de... O sea, mi papá tenía... estaba entre ochenta y tantos kilos. Y ahorita debe de estar siempre alrededor de sesenta y uno. ¡Guau! Y sigue comiendo mucho, pero ya en horarios, pero ya es de no sano, esto, no... Ya sabe compensar y balancear toda su salud. Sí, porque en todo nos pasa un hábito que en él veía, y así como aprendí muchas cosas, y aprendo muchas cosas buenas de mi papá, hay otras cosas, creo que no está mal decirlo, que decimos, eso yo no lo quiero hacer. Claro, también los patrones. Ajá, también los patrones. O sea, de repente yo le decía, vamos a hacer... Hoy se me tocó una hamburguesa, hamburguesas como pizza, chicas de todo, pero sé mis cantidades limitantes. Sí, sí. Entonces decía, pues me voy a comer una hamburguesa, y me vas a comer una hamburguesa conmigo. Y regresábamos a la casa, y yo ya, ya, perfecto, ¿no? Me baño, me voy a dormir, y papá, es que voy a cenar. Y yo, no, la cena fue la hamburguesa, papá. No, espérate, falta el café. Es de los míos, es de los míos, señor, ¿eh? Le mando saludos. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Es un acto erróneo, es un mal hábito que forman, y yo sé que no es su dueño. Sé que hay muchas personas, que ahorita tú te vas al cine y te compras unas palomitas y unos nachos, y llegas a la casa y dicen, ahora sí que vamos a comer, y yo les digo a mis alumnos, no está mal que te vayas por tus nachos y tus palomitas. O sea, no es lo más nutritivo, y de hecho no es lo mejor que puedes hacer. Pero hoy, tú cambiaste tu pechuguita, tu chicharrón verde, o lo que sea, por tus palomitas y tus nachos. Ay, ¿cómo que es, Edgar? Eso no me llena. Tienes que aprender a hacer esos intercambios con la vida. Claro. Así de, oye, ahorita yo en lugar de estarme tomando esta agua, no podías haber dado tequila. Sí. Pero en una hora que esté todo deshidratado, tú me vas a decir, pues cogiste tequila, Edgar, yo te ofrecí agua y te ofrecí tequila. Entonces, es lo que tenemos que aprender en la noche de, oye, mi esposo me invitó a poner unos cajitos, ay, me los comí bien a gusto. Bueno, regresando, oye, mi café y mi pan. No, los cogiste tequila, ya, párate. Sí, papá. Y mi papá pasó eso, y que desgraciadamente el hábito lo cambió hasta que pasó algo como un infarto. Eso es lo malo, a veces esperamos a que nos pase algo para poder cambiar el patrón de cómo lo estamos haciendo. Crecimos de una manera, este, de forma de comer y cuando la cambiamos, bueno, pues nos hace daño a veces o ya no estamos respetando lo que es nuestra propia salud. Entonces, desgraciadamente nos tiene que pasar algo para poder entender o nos entre en la cabeza que no debimos de haber hecho ese, pues esos cambios, ¿no?, totales. Sí, y por eso... No tenemos entrenadores como usted que nos va a decir, cómo tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que hacer el ejercicio. Te lo platiqué hace rato y en verdad les deseo a todos que empiecen a hacer cosas por... Primero por ustedes. Sí. Por los demás. Te dije de unas canciones, que hagan todos, si no hacen mucho ejercicio, una, es quitarse, es un error y está comprobado, o sea, públicamente no me hagan caso a mí, métanse a buscar información. El subir y bajar escaleras en el día y trapear y barrer y la salir y lavar el carro no es ejercicio. Este es un hábito, es una actividad simple para nosotros. Ok. Porque todos los días lo hacemos. Sí. Entonces, es como si yo te dijera, ahorita me fui a trabajar y ya revisé, ya fue un ejercicio. No, ese no es un ejercicio, no cuenta como ejercicio y no va a fomentar ni la oxidación de grasa, ni más músculo, ni menos músculo, ni nada. O sea, así como estamos hoy, así nos va a mantener, seguir viviendo como estamos. Sí. Si queremos un cambio, tenemos que realizar un ejercicio y esto quiere decir que tenemos que agregar al día movimientos que no haríamos en el día. Ok. Decíamos hace rato, no hay tiempo, no hay ganas, no hay disposición, ni me gusta. Ok. Escojan dos canciones que les gusten, las que sean. Y en esas dos canciones, ustedes pónganse a hacer cinco lagartijas, cinco sentadillas, cinco abdominales y cinco jumping jacks. Y repítanlo durante las dos canciones y no se enfoquen en el ejercicio, enfóquense en las canciones. Ok. O sea, pónganse a cantar su canción, la que quieran, ¿qué canción te gusta, Sofía? No, todas, todas las salsas, todas las salsas. Todas las salsas, bueno, te pones a cantar una salsa y tú haces tu... Salsa, licenciadora. Salsa. Claro, claro. Esa no me gusta, es la noche. Pedro, Pedro, no. Una salsa ahí que se vea que yo me estoy moviendo y que levantes los brazos. O sea, a mí me gustaría, Edgar, me gustaría tener un estómago de lavadero. No sé, siempre he soñado con esa parte. A pesar de que tenemos hijos y que el suelto, el estómago se... la piel se cae y que se vuelve flácida y que, bueno, hay muchas cosas. Pero siempre he soñado con ese estómago de lavadero. ¿Y si te digo que lo tienes? ¿En serio? Sí. ¿Cómo crees? Sí, porque... Ángel, ahí está. Ángel, licenciador. Usted sí sabe lo que a mí me gusta de música salsa. Me encanta mi patina. Es que cuando me dicen, ya saben, música salsa. Es música. Eso. El músculo que tenemos en el abdomen, es el recto abdominal, es una forma de la boca al chocolate. ¿Qué? Eso es lo que hace que tú ve los cuadritos en las personas. La única forma de llegar es deshacerte de todas las capas de grasa que hay encima, entre la piel y el músculo. Sí. Entonces, por más abdominales que hagas tú ahorita y no te alimentes bien, va a haber una capa entre tus músculos abdominales y tu piel. Y dices, oye, aquí tú tienes adentro tus músculos. Sí. No muy desarrollados, tal vez no muy fuertes o algo, pero ahí están. Sí. Entonces, empiezas a trabajar y ellos van a empezar a fortalecerse. Pero vas a seguir teniendo la capa de grasita. De grasa, ajá. Entonces, no se van a ver. O sea, es cierto que tienes que llevar... Esa gente que tú ves con unos cuadros super marcados y todo. ¿Se los quitan? No, llevan una super dieta. Tú has visto la preparación de una persona que hace físico culturismo, los que posan... Ah, sí, sí. O sea, ¿has visto cómo comen? No, no. Es el bistec, lo asan y se toman la granita que es del bistec y esa es su comida. Y antes de competencia no pueden tomar agua durante dos o tres días, nada, porque se tienen que deshidratar. Y bajar tanto los carbohidratos a un grado que la piel se empieza a adherir al cuerpo por desnutrición. Ah, ok. Por eso no cualquiera lo hace. Y respetos para ellos. Sí, así es. O sea, ya estamos hablando a lo mejor si quieres de las altas ligas. Sí. Pero esos que ves, esos modelos de artistas o algo, yo te he dicho, he trabajado con artistas. Yo he visto a las personas y las ves normales, delgadas y todo, pues ya no se te ve ni brazo, ni abdomen, ni nada. No te ves mal, pero te hablo en el estamento. De repente, oye, tienes revista en medio año. Un mes antes, una dieta y un entrenamiento súper, 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 súper. Ajá, sí, como en... Ajá. Igual que... Que va, carbo, licenciado. Igual que... Que músculo... No, 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 no. De veras, ¿eh? No hacen tanto, tan, tan distingido para llegar a las fotos. Se acaban las fotos y no puedes mantener ese nivel de preparación o competencia. Entonces, vuelven a comer porque dicen, María me eché en tres días de cirugía, con un poco de desnutrición porque tuve que dejar de comer esto, ok, y esto, y todo el más. Y entonces la pecia empieza a decir, que ves increíble. Ok. Ya después empieza a comer lo mal y dices, ah, se desapareció. Sí. Porque dices, porque bueno, es que esa capita de grasa que hay en plantón en tu piel, sí la necesita el cuerpo. No va a dar un grado tan grande. Entonces, si los tienes, solamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la alimentación. Empezar a hacer un poco de ejercicio al día. No es de que se vaya en una hora. Empiezo por un ejercicio. Sí, y puede haber cosas tan simples. De hecho, hasta puedes jugar luego con las personas, como licenciado, ¿no? Está ahí frente a ti. Ponte de frente al licenciado. Sí. Por favor, ponte de frente al licenciado. Ah, me siento frente al licenciado. Ahora recórrate a la orilla. ¿Hasta la orilla? Ajá, ahora separa los pies. Separo mis pies. Muy bien, y ahora levántate. Yo ahora me levanto. Nada, haz ponte de pie. Uno, dos, tres. Ahí está. Ya me levanté. Y vuélvete a levantar. Ah, yo voy a empezar como el kung fu. Ay, no, ya me duelen las rodillas. No, no, no. Ese tipo de cosas. ¿Qué no sabe cuánto se destengo? ¿Qué no sabe cuánto se destengo? Pretextos. Yo creo que sí, ese es mi pretexto de la edad, pero... Pero licenciado es hasta 20 y nos dimos cuenta. Es muy cierto esa parte de donde a veces psicológicamente nos cerramos. Sí. Y también otra parte es donde vemos un modelo y queremos ser como ese. No visualizamos esa parte y no es tan, también no es correcto. Porque sería imposible yo ser como una modelo cuando están delgaditas y llevan ciertas dietas y pues nada que ver. Sí, te pongo el ejemplo de uno de los máximos campeones de CrossFit Games. Hablando de que has visto que aquí no juegan bolita en mucho CrossFit. Mucha gente quiere hacer CrossFit y quiere hacer CrossFit. ¿Qué? Y de repente dicen, es que, ¿cómo le hace, no? Y dice, en su primera competencia le fue muy bien y después ganó tantos CrossFit Games. Y es el que es el mejor del mundo y el mejor atleta y el que más admiramos y todo. Entonces la gente se mete a entrenar CrossFit y el primer año le están dando tan duro que quieren llegar a ese nivel. Pero cuando te pones a investigar quién es Beach Running, dices, era el jefe de fútbol en la high school, era atleta desde los 12 años, era el campeón de gimnasia y era el core bat y salió de ahí y se fue a hacer levantamiento olímpico. Y dices, o sea, él no se metió a CrossFit y en un año se hizo campeón. Sí, no, nadie. O sea, es un niño que desde los 8 o 9 años, el señor sabe pasar, nada, hacer bicicleta, o sea, tantas cosas que dices. Oye, Beach Running para ser campeón pasó 20 años haciendo algo de entrenamiento. Si quieres, no lo ves, pero todo lo demás. ¿Por qué crees que en un año tú lograrías lo que logró 20 años? Claro. No, o sea, ya lo dijiste en las modelos. Oye, esta chica es modelo desde los 11 años, las niñas empiezan desde el chico. Sí, sí. Y de repente la ves a los 38 en la portada espectacular y dices, ah, es que subieron que hace una dieta donde come esto y esto y hace una hora de ejercicio al día. Y te pones a hacerlo y llevas un mes y lo abandonas porque dices, pero no me veo como ella. Y dices, ya la viste a los 30 años, ella viene desde los 11 años haciendo esto. Llega en su experiencia. ¿Por qué en un año quieres hacer lo que hice en tu semana? Sí, sí. Y, pues, ahí fallamos. Sí, fallamos. ¿Qué sigue para Edgar? ¿Qué sigue para Edgar? Este, seguirme preparando. La verdad es, a mí me gusta aprender. Estoy obsesivo con eso. Ah, muy bien. A ver, sí, sí tiene que ver algo la sobreveja también. Sí me gusta mucho el saber de qué habla la gente en la mesa. Ah, ok. Entonces, este, sí me gusta aprender mucho. Entonces, yo voy a seguir preparándome. Ahorita voy a ser papá en septiembre. Ah, muy bien. Ah, qué papá. Entonces, ahí vamos a ver también otra vez el cambio de vida. Sí, sí. Y así de más. Pero yo ni tipo de experiencia del primero, así es que no pasa nada. Bueno, mira, vamos a ver cómo va con el segundo. Mi plan es seguir siendo entrenador personal muchos años más. Todavía me siento con la vitalidad de lograrlo. Claro. Pero uno de los planes a futuro es volver a dar clases grupales. Ya no doy clases grupales, solo doy entrenadores personalizados. Volver a dar clases grupales, pero quiero enfocarlo un poco más a los niños o a los adultos mayores. Ah, muy bien. A los niños y los adultos mayores. Pues los invitamos a las escuelas, a las instituciones que requieran de la habilidad de Edgar. Aquí está. ¿Cuál es su teléfono? 55-39-77-4894 y también ahí en el video, al rato ahí ya se muere. No dio tiempo de desbloquearlo. No, no, este, otra vez su teléfono puede. Despacito, como si quisiera ser cliente. Despacito. 55-39-77-4894. Ese es su teléfono. Pueden mandarme WhatsApp ahí, con gusto les contestaré. Y en el video te comentaba que al rato podemos ahí poner comentarios directos de la página de Body Movers, donde subimos a veces fotos de los alumnos o algo. No subimos entregamientos, no por que no queramos, o por algo, sino que sí creo yo un poquito más en que necesitas la guía de alguien para hacer las cosas correctas, porque tú subes a hacer cinco saltos de caja y la gente va a saltar a como pueda. Si al rato se lastiman van a decir que es culpa del video que ya subió. No, y te digo, hay tutoriales en donde no va el modo de cómo lo están enseñando, y la gente busca cómo realizar el ejercicio cuando no sabe. Entonces es mejor, ya nos pusieron la salva, entonces vamos a bailar, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy hemos aprendido, o he aprendido, bueno, hemos, porque yo creo que a todos nos hace falta esa parte de donde necesitamos un ejercicio formal. Bien lo dijo Edgar, que no nada más es de que subes y corres y que te vas por los niños y regresas, nada que ver, sino tiene que, ya lo entendí esa parte, donde tiene que ser un ejercicio de, pues cuántas sentadillas, cuántas lagartijas, o sea, tiene que llevar una cantidad de movimiento para que este sea un buen ejercicio, ¿verdad? Gracias. Ay, sí aprendí, ¿eh? Sí me entra en la cabeza, pero de repente se me sale, porque a veces, pues, bueno, le buscamos pretextos. Muchísimas gracias Edgar por habernos acompañado, muchísimas gracias por habernos platicado de ese estilo de vida, esa preparación que tienes, esos lugares a donde has estado y que has conocido mucha gente. Eso también es bonito, es importante para lo que tú has realizado y has querido. Se tiene que tener una profesión, un oficio, y lo que más te guste, lo que más te nace. Ok, estoy de acuerdo. No, pues muchas gracias a ti, Sofía. A ti, a Chófis. 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 Muchas gracias, licenciado, muchas gracias a todos los que nos vieron y a los que nos vean. Y, pues, este es su espacio contigo y me uno a que si algo necesitan, en algo puedo apoyar o algo, con mucho gusto ahí escríbanos y les trataremos de apoyar en lo que se pueda. Y, por favor, entrenen porque la vida se está poniendo más difícil. No, y aparte de eso que ahorita con tantos calores, el mismo ejercicio nos baja mucho también las energías. Entonces, tenemos que saber que tenemos que tomar mucha agua, ¿no? Agua, este, electrolitos también, agua mineral también no es mala. Agua con cebada. Agua con cebada. Agua con cebada. Agua con cebada. Agua con cebada, una es para ver. Ay, licenciado, de veras, usted luego, luego, no sé por qué, pero en fin, ¿verdad? Y si se dijo que es buena hidratando. Ah, sí, también. Es muy buena hidratando. Una. Nada más una, ¿eh? Una, no. O sea, aquí vienen contadas. Y una llana, ¿no? Como decir una llana. Bueno, antes era, bueno, en aquel lugar son llanes. Sí, sí, si me permite lo que ahorita que decimos, por ejemplo, es el que tenía la cerveza hidratada o algo. Acérquense a un nutriólogo, acérquense a un entrenador, cuestionenos, díganos, ok, si me vas a enseñar o si esto, ¿por qué? Y qué tienes para ofrecerme, este, porque créanme que una buena dieta no se basa solo en lechuga y pechuga, y un buen entrenamiento no se basa en sudar y quedar adolorido. Ok. Entonces, acérquense a un buen entrenador y a un buen nutriólogo, y verán que las cosas son muy distintas a como las pensaban y lo pueden disfrutar más de lo que tienen. Ok. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias. Gracias, licenciado, gracias al licenciado Efraín Galván por habernos permitido estar en Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Muchas gracias. Y Chofis, mil y un cosas con Chofis. Compartan, compartan, compartan. Hasta luego, compartan, por favor, para que otras también... Sufran igual que ustedes. Digo, llamen al entrenador, ¿eh? Por favor, que si no me va a golpear su mujer. Hasta luego.